De tierra caliente vengo De tierra caliente vengo entonando esta canción Me dicen que aquí hay valientes, que lo son de corazón Soy amigo de los hombres y rival del panfarrón Upa, upa, caña compadre No vengo buscando pleito, no vengo buscando pleito Ni tampoco soy matón Me gusta ser hombrecito en cualquiera región Pa' defender los ojitos del bien de mi corazón Soy de costas michoacanas Soy de costas michoacanas Ya mucho orgullo lo tengo Yo no vengo a ver si puedo Si no porque puedo vengo Si el que a mí me busque pleito Pues yo miedo no le tengo Ya con esta me despido Ya con esta me despido Yo me voy para Michoacán La tierra donde he nacido En lo que orgulloso estoy Si quieren venir conmigo Prontito porque me voy